Y los celulares, ¡vamos! No me cierran tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. No me cierran tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. No me cierran tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. No me cierran tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. No me cierran tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. No me cierran tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. No me cierran tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. No me cierran tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. No me cierran tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. No me cierran tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes.